Bueno, ¿empezamos ya o qué? Vale, bueno, lo último... Bueno, el otro día ya empezamos el... Prisacabán, como os dije. Hicimos ya... Aprendimos bastantes hechizos. De hecho, aprendimos todos ya. No, aprendimos el... El Carper Retractum con Rorn. El Dracony Force, Lapiforce con Hermione. Y nos falta el Glacius, que será con Harry, supongo. Pero todavía no tenemos la clase. Y ahora habíamos venido... A ver si me acuerdo. Habíamos venido a la biblioteca a buscar este libro. Pero no me acuerdo qué libro era. O sea, ¿este libro de qué era? Ah, sí, vale, vale. Que iban a ejecutar a Buckwick, el hipogrifo. Y estábamos buscando un libro de... Como de derecho penal mágico o algo así, ¿no? Para ver si podíamos salvarlo. La verdad es que es bastante absurdo el concepto. O sea, ¿por qué un libro de derecho penal? O sea, no estamos hablando de un libro de, yo qué sé, de... De las maldiciones innombrables ni nada. O sea, un libro de derecho penal está oculto en la biblioteca. Bueno, oculto. Está como protegido. Hay una especie de altar, ¿sabes? Y no se puede acceder. No sé, un poco extraño, la verdad, pero bueno. Videojuegos. Tío, esta gárgola... Es que yo creo que es la misma desde el Harry Potter 1. Entonces, esta gárgola... Destaca mucho sobre... Las texturas que se ven bien. ¡Oh! Imin, guapísima, ¿qué tal? Hombre, señor, creo. ¿Cómo está, aparte de guapo? Imin, primero, guapa tú. Segundo, bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Vale, volumen está bien del juego, ¿no? Muere, puta. A ver, lo bueno de estos juegos... O sea, lo bueno para los que los hicieron... Es que en cada entrega podían reciclar muchas cosas. ¡Oh! Draconyforce. ¡Nino! ¡Oh, aquí puede entrar! Todo bien, aquí haciendo cena. La cena ya. Pues muy pronto, ¿no? Hostia, ¿puedo encender la chimenea? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, caldera! O sea, ¿por qué esconderían... Un libro... Detrás de una pared... Que se abre encendiendo una chimenea? Es que no entiendo. Aquí no hay nada, secreto. No. Hermione... Agarra el libro. Es una trampa esto, ¿eh? Mi instinto de mago... Me avisa. Este es el libro. ¡Genial! Ahora vamos a ver a Hagrid. El mío, ¿dónde vas? ¿Has encontrado algo que nos puede ayudar a la defensa de Buckbeak? Sí. Ya le he dejado el libro a Hagrid. Espera. ¿Cómo lo has hecho? Si acabamos de salir. Bueno... He cogido un atajo. Hermione y mentirosa. Se os gira tiempo. Me encanta como miran las páginas pasar como si nada. Voy a ver. Hay que hacerlo. Aquí no hay nada más, ¿no? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Oh, shit! Tío, y luego dicen por qué los niños no leen, ¿eh? Uy, qué rico. Y tengo un montón de grajeas, ¿eh? Puedo comprar cromos. Vale, aquí. Dame grajeas, calaverita. ¡Damelas todas! ¡Eh! Me ha robado el mío. ¡Oye! Joder, tío. Siento que este juego es súper corto. O sea, intentaron hacerlo así en plan más un poco... Entre comillas. Muchas comillas. Mundo abierto. Pero se queda cortísimo, la verdad. No tengo tiempo para charlar. Me voy a encantamientos. Que no me cuentes tu vida... ¡Ay, no, no! Espera, no, no. Por aquí no. Que está aquí el... El libro de estos... Monstruos. Hay una especie de libro monstruoso que anda suelto por ahí. Espero que podáis ayudarme. Ganaréis un cromo de coleccionista cuando vencéis a todas las páginas. Pero por favor, ¿puedes parpadear? Me das miedo. No te preocupes. Nos ocuparemos de él. Buena suerte. Me quedaría para ayudaros, pero... Esto... Llego tarde. Sí, sí. Que te vayas. Cobarde. Vamos, chicos. ¡De acuerdo! Es que... O sea... Tus compañeros... Hostia, 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 tío. El volumen, por favor. Por favor. Es que el volumen se... Se fuma 40 porros. En los combates. O sea, mirad cómo se oye. A Ronnie Hermione que se oye... Rick, tu sembra. Rick, tu sembra. Y las páginas... ¡Uuuh! Tío. No, o sea, no le... A los niños no les oigo. Están hablando de fondo. Pero no les oigo. Oh. Y si no. Ahora tengo que subir el volumen. Es que no les oigo. Cinco cromos. Si nos librábamos de esa cosa de una vez por todas. ¡De punto! Ah, que se puede seguir luchando. Ah, que tiene como fase. Joder, macho. No voy a dejarlo bajito toda la pelea porque si no... A ver, la idea del combate mola. La idea está bien, me gusta. El problema es que es un poco básico, ¿no? El combate. Es que, a ver, si, por ejemplo... Si chicos hubiera que apuntarlos... Porque en este juego... Bueno, en general... Por el juego de Harry Potter. Antiguos, por lo menos. Es que tú no apuntas. Si tienes autoapuntado, entonces... No puedes fallar. Como tal. Si, por ejemplo, apuntarás... O sea, que decir. Si yo, por ejemplo, pudiera lanzar hechizos. Y esos hechizos fallar. Este tipo de combates que simplemente spamear el ratón, pues... Tendrían un poquillo más de sustancia. ¡De punto! ¡Qué alto se oye! ¡Qué pasada! Es un crack, Ron Vale, quedan dos fases, ¿no? Todavía Tampoco han notado más difíciles, ¿eh? Vale, sí, se va complicando un poco, ¿eh? Vale, vamos con este monstruo, ganaremos el último cromo de la colección Vale, último combate, ¿eh? Ahora Tanquea, Hermión, tanquea Hermión te la come, ¿eh? Se muere, ¿eh? Tío, voy a tanquear yo porque se los comen Se los comen Uf Por los pelos, tío Ahora a tu casa Se acabó el monstruoso libro de los monstruos Me da un poco de pena Podríamos haber intentado domarlo Venga ya, Hermión Hala, cinco cromos ¿Puedo subir el volumen ya? ¿O morimos todos? Vale, aquí ni nada Bueno, igual Sí, claro Igual podías ponerte aquí Y ocultarte, no sé Es que me daba miedo salir por si cancelabas el combate o algo Pero casi nos revientan, ¿eh? O sea, Ronnie y Hermión Mejor nos vamos yendo a clase de encantamientos Pero se han follado Eh, perdón Estabas en tonosía mágica Vale, profesor Bienvenidos a clase de encantamientos Hoy vamos a aprender un hechizo congelante de lo más útil Llamado Glacius Veamos ¿Algún voluntario? Harry Potter Usted es perfecto Por favor Salta por esa puerta para que podamos empezar el desafío Glacius Vale, profesor El Glacius es útil para congelar diversos elementos, Harry Empezaremos con una salamandra Oh, no Salamandra Los libros de Harry Potter que me compré yo en su día Eran de la editorial Salamandra, me acuerdo Glacius Ay Que lo ha congelado ¡Hala, pero! Tío, esto es asesinato Ah, que respamea Oh Qué rico Qué pobres bichos, tío Lo está matando ¿Cuántos cromos tengo? Porque ya tengo Debo tener un huevo, eh Conseguido 7 u 8 justo Tío, las voces se oyen bajísimo Es que bajísimo O sea, el agua se oye normal Debe ser un problema del doblaje Porque lo que están más son las voces Congelado Ah, el tobogán Es verdad, me acuerdo Esto me ha dado un huevo A mí la verdad es que las partes de Deslizarse por toboganes y tal Siempre me han gustado mucho Una vez son un poco complicadas Hay juegos que eran muy jodidos Pero en general es divertido Que está altísimo O sea, el sonido es que está altísimo, tío ¡Suba pa' ti! ¡Uy! Que te caes Oh, me he dejado una, tío Puta vida ¡Espongificación! Un momentito voy a ver Mmm, fresco ¡Suba pa' ti! Buenas tardes Facilito Oh, shit No sé, me gustaban más los duendes De los otros juegos, eh Es que más Hay enemigos Que salían en los otros Que aquí no O sea, porque han quitado enemigos, tío O sea, estos estaban en el 2 Pero es que en el Harry Potter 2 O sea, en la cámara secreta Estaban estos Y los otros Y los duendes Esos tofeos No sé por qué han quitado enemigos, tío A ver, es verdad que no aportaba mucho Y eran muy parecidos a los otros Pero yo no sé Por lo menos daban variedad ¡Cuidado, Harry! ¡Ay! Me he dejado una, tío Vale, hay que elegir ahí si llevarte... ¡No! ¿Cómo? ¿What? Oye ¿En serio? Hostia, pero ahora puedo pillar todo O sea, que si te caes Apareces abajo Bueno, arriba, mejor dicho Hostia, pues te tiras Y así coges todo, macho O sea, en vez de penalizarte Casi hasta te ayuda ¡Celas, Harry! Yo ahí antes me he bugueado bastísimo Tito, tit, 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 tit ¡Oy! Calderos, calderos ¡Eh! No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, aquí ahora estos bichos Por lo menos disparan Porque en el Harry Potter 1 Es que ni... Ni disparaban ni nada ¿Esto dónde va? ¡Oh! Ñam, 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 ñam Ahí, ¿no se puede ir otra vez? Boing Pa' mí Hello A ver, primero Que no respamen Y luego Asesinato A ver, tranquilo, hijo Hostia, tío Pensaba que era una salamandra Joder, fijaos que las grajeas O sea, es una chorrada Pero se me hace un coleccionable Como súper satisfactorio de recoger No sé O sea, entre el sonidito La forma y tal O sea, en estos juegos Clásicos de Harry Potter Lo que está súper bien Son los soniditos y tal De recoger objetos O de los sonidos del menú Y tal Está súper bien, tío Son súper juicy Vale, no queda nada, ¿no? Boing En el Harry Potter 2 Oh, tres En el Harry Potter 2 La esponjificación sonaba diferente, ¿no? En plan, como Boing No No me he caído Pero si no me he caído Hijo de puta Qué puto juego de mierda, macho No me he caído Así que ojo a los dos Pero, macho Qué cabrones, tío ¡Oh, no! Pues si vas por la izquierda Te quedas sin escudo, ¿eh? Hostia Es un poco guarro eso A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Ahí llego Sí Pero hay nada Esta banderita me recuerda a Castilla y León ¡No! ¡Harry! Pero Harry sube, hijo mío Esta es muy poco ágil, ¿eh? Yo, el tema de las pruebas de hechizos Diría que me gustan O sea, van de mejor a peor La que más me gusta es Carper Retractum Porque Carper Retractum mola O sea Es desafío Porque Como va de movilidad y tal, ¿sabes? Y de plataformeo Con un gancho El dragón y el conejo A ver Mola porque es un cambio un poco de De mecánicas Es un rollo El conejo por ahí es un rollo Porque si no entiendes Pasear o Ir volando por habitaciones y ya está Y este es un poco rollo, la verdad Porque O sea, en verdad el glacius O sea, la mecánica de congelar No la usas como tal O sea Molaría, por ejemplo Que en los combates Tú tuvieras un hechizo Glacius Que sea para congelar Para que enemigos vayan más lentos O paralizarle, ¿sabes? Y que lo usaras en determinados momentos Pero es que aquí simplemente Los congelas y luego los matas, ¿sabes? Es como si lanzaras dos litros Sembras seguidos Sería lo mismo Harry, hijo mío ¿Llegas o qué? Ah, que no llega ¿Qué? No llega, ¿por qué? Esponja en secación A lo mejor Uy, pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Es navidad Es normal que no llegue Esponja en secación Vale, esto me está preocupando un poco ¿Por qué no llego? Ah, coño Vale, que por aquí no es, ¿no? Esto es abierto Es que qué extraño, ¿no? Es como si Hostia Mira, me salta para arriba ¿What? No sé Igual no se puede todavía Slithering Oh Hola Charmander De hecho Las salamandras de fuego No existen en la vida real O sea, obviamente No tienen fuego, ¿no? Pero no existe Un animal parecido Que se llama Salamandra de fuego Que son como rojas Es que, por ejemplo Charmander Me suena Que está basado En un animal real Obviamente que no tiene fuego En la cola Ni lanza fuego Pero me suena Que tiene, digamos Una contraparte real Tío, esto Me reía un huevo Tampoco llego Oh, shit Seguro que me dejaba algo, tío Oh Fuck Ala Bueno, atacamos ¿O qué, amiguitos? Ahí Harry Ay Es que esta mecánica No sé por qué La han incluido En varios juegos Es que yo Creo que no es divertida La verdad Ah, pero tío O sea En la piedra filosofal Solo hay un combate así Contra Morfoy Mira, pasó al Boing La piedra filosofal Solo es contra Morfoy Y ya se hace CanSino Y es un solo combate De dos minutos Glacius Hostia El Glacius Debe estar de puta madre Cuando se te enfría No, se te calienta la Coca-Cola Izquierda Izquierda Vale Lo he echado puesta Porque creo que me habré dejado un escudo en la derecha seguro Ah, pues no, no Vale Hostia, pues llevo ocho Y son diez, ¿no? Si consigo uno más Antes del final Habré conseguido todos Oh Harry, tío Joder O sea, la idea de estas partes son buenas O sea, la idea es buena Los toboganes son divertidos Pero macho Es que va fatal O sea, las físicas están Hechas de culo Ahí, muy bien Muy bien Harry, tú puedes Tú puedes Harry No, qué sabe Harry, eres retrasado Harry, eres muy tonto Ah, mira, puedo frenar Igual tengo que frenar antes de saltar o algo Hostia Harry, cógelo Ah, no ¿Qué hace? What? ¿Qué hace? Ah, que el shift también frena Vale No, no Frena, frena, frena Vale Es que va fatal esto, eh Pero fatal Coge las, Harry No 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 No, me niego Me niego Muere, Harry No Muere No Hijos de puta Qué hijos de puta Mi puto escudo, tío Voy a conseguir los diez Joder Qué hijos de puta, tío Qué hijos de puta, tío Joder No lo puedo creer, tío Nueve en todos, tío Qué pena Joder Vuelva cuando quiera repetir el desafío Debe encontrar los diez escudos para poder visitar la sala de la tienda Mira que la tonta se ha quedado, Harry Gracias, profesor Flitwick Volveré No Qué rabia, eh, tío ¿Qué te ha parecido? Es que, tío, o sea, entre lo mal que va y lo imprevisible que son los saltos Me tiré por un montón de sitios Qué guay Ah, lo he exagerado Se me dían metro ¿De las tules o de las escarlatas? Bueno, da igual Puedes repetir el desafío, Glacius, si quieres, Harry O puedes dejarlo para más adelante O puedo no volver nunca en mi vida Pesaos con repetir Puedes volver a probar el desafío Pues qué pesados Calles Mira, andan como gangstas, eh Oh, shit Eso ha sido Creo que sí Pobre Buckwick Pobre Hagrid Lo han sacrificado Mira, es Scabbers ¿Ves, Ron? Crocshan será inocente Y ha aparecido de repente, ¿sabes? Nada sospechoso Oh, no Qué sirios El socio boxeador Yo te tengo, rata del demonio Oh, Ron Son gritos Que se come a ron ¿A dónde llevará ese túnel? Gato No llores No llores No llores A la camita Hostia, lo que hay aquí dentro montado, ¿no? Una mazmorra de Skyrim ¿Has oído algo? Depuso Y me da grajeas, ¿sabes? O sea, a ver Dentro de Hogwarts Puedo entender que, yo qué sé Pues que los profesores o gente Deja de grajeas dentro de calaveras En plan gracioso, ¿no? Pero que una mazmorra Llena de huesos y cadáveres Y... Esqueletos Tengan grajeas Este, o sea El hechizo este de revivir muertos Bueno, revivir Pero eso existe en el mundo de Harry Potter O sea, aquí No sé hasta qué punto Lo hacen por fliparse O porque De verdad saben el lore de Harry Potter Pero sí Hay hechizos para, digamos Controlar cuerpos O sea, cuando, por ejemplo Van Harry y Dumbledore A por el guardapelo, ¿era? De Slicering, ¿no? Está custodiado por Calaveres Animados A este calderón se puede Darle con Eh... Morimos Hermión Hermión, si no me ayudas No hacemos nada, ¿eh? Venga, este puto Han cerrado Ah, vale, coño Que tengo que verlos de la vez ¿Ya? Oh A Secret Ahí llego Así El mío No me dejes solo, ¿eh? Que me asusto Me hace gracia porque hay dos cerraduras Y tú puedes pensar ¿No puedes abrir una y luego otra? No, hay que ser a la vez Buah, tío, qué pena Que estos juegos No hubieran seguido evolucionando A partir de esta fórmula Porque, imaginaos, tío O sea, si hubiera seguido la fórmula original El 4 o el 5 Incluso el 6 Podrían estar muy guapos Bachito, ¿qué tal? ¡Navencio! ¡Bacho! Espera ¿Que a esto a Bacho le importa? Bacho, mira He publicado ya el juego en Itch.io Y le están molando mucho a la gente De hecho, están muchos grabando gameplays Me los pone y tal Y dejándome mensajitos guays A la gente le ha gustado, dice Estoy muy contento ¡Estoy pumpeando! A ver, mira, Bacho Todo fuerte, ¿eh? Sí, sí Le ha molado a la gente Espérate, paso, mira Para que veas Me curra la página de Itch.io, ¿eh? Está todo guapo Toma Te lo dejo ahí por si echarle un vistacillo ¿Lo se ha matado? Sí, vale Vamos a ser mayor Bueno, bueno Habrá que ver Lo que tengo claro Bacho Es que Antes de eso Hay que hacer más juegos O sea, tengo que hacer Más juegos Porque Es que esto hay que pillar práctica O sea, ese juego Es demasiado grande Para ponerme Ahora Ni de coña ¡Oh, no! ¡Oh, no! Has matado a 10 Hace 5 minutos Es que el tema de armas Es muy jodido, ¿eh, Bacho? El tema de armas Es muy jodido Molaría hacer un juego Con una mecánica de combate Pero muy sencilla, ¿sabes? O sea, solo un arma Incluso podría ser algo rollo No sé No tiene que ser un arma de fuego Yo que sea igual Es una cámara de fotos O algo así, ¿sabes? Gracias, Hermione Oh, sí Vale, es que también El problema es que Me he quemado mucho, tío Como he estado una semana A full O sea, todos los días 8 horas o más Me he quemado Que flipas, tío De hecho, al final del juego No he pulido ciertas cosas Porque es que ya me daba Hasta agobio, ¿sabes? Es que es súper importantísimo, tío Tengo que gestionar La mente, tío En estas cosas Porque es que te puedes quemar Tan fácil Voy a seguir Sigo escuchando Así que no hables mal de mí Venga, bachito Dale caña ahí Positivo de alimits Sí, eso hay que tener cuidado, tío Tengo que engorilarse Y Tener la mente calmada Porque No se me ocurre Cómo volver a subir Sigue mirando A ver si consigo bajar hasta ti Oh, sí ¿Cómo lo podemos cruzar? Vaya, con un dragón ¡Qué casualidad! La casualidad Que cuando están solos Solo aparecen desafíos Que requieren los hechizos Que justo han aprendido ellos Porque si aquí, por ejemplo Viera Para hacer Caperetractum O no hago continuas Pues Hermione Moriría aquí De nanición Pero no Casualmente Hay dragones Que puede usar Gracias a un hechizo Que ha aprendido Hace poco Tío, este dragón Está más bugueado, tío O sea, por un lado mola Porque han intentado Meter mecánicas originales Pero es que están Muy poco pulidas, tío Vale Oh, ya voy por aquí Ah, Secret Grajías para todos Y algo de comer Tengo ya más de mil, eh Ojo Que también digo ¿Por qué habría Un montón de grajeas Flotando en la nada Dentro de una mazmorra Llena de cadáveres Dentro del árbol boxeador O sea, del sauce boxeador Que es Hogwarts Que hay un montón de secretos Y cosas ahí misteriosas Que sí, que sí Pero que no tienen Un puto sentido, tío O sea, yo entiendo Que dentro de Hogwarts Del colegio Pues yo qué sé Los profesores O Incluso gente, ¿no? Alumnos Pues se escondan garajeas O sea, me parece Este divertido, ¿no? Y Entendible que se haga Pero una puta mazmorra Llena de esqueletos, tío Un poco misterioso, ¿no? Tío El hitbox, por favor, ¿eh? Genial Es un dragón bueno Hostia, ahí abajo No había nada, ¿no? Creo que no Oh no Está bloqueado Vaya Dos cerraduras Abre una Y luego otra Hermión No Vaya, la ayuda de Hermión Ha sido, vamos Increíble Avanzar 20 metros Y quedarse atascada Genial Espero que Ron Este bien Otro tobogán, tío O sea, ¿por qué habría Una fuente igual Y un tobogán igual En una mazmorra Dentro del sauce boxeador Que en la prueba Que ha preparado Específicamente Para este hechizo El profesor Freakwitz O sea, es que Es el problema De estos juegos Que las pruebas De hechizos Molan Porque son desafíos Puestos por el profesor Entonces Es como un recorrido Dinámico Y que se nota Que está como pensado Pero es que luego Cuando haces una misión Normal Como esta Que estás en un sitio Pues que no debes estar No estás en una puta mazmorra Debajo del árbol Del sauce boxeador ¿Por qué todo tiene El mismo formato Que los desafíos de hechizo? O sea, todo como colocado Expresamente Más justo Te encuentras cosas Que acabas de aprender ¿Sabes? Es como que dices Es muy falso ¿Sabes? Me saca del juego Este tobogán Tenía sentido En las pruebas Del hechizo Pero aquí por el coño Hay un tobogán Lleno de arageas En una mazmorra Con esqueletos Lo que molaría En mi humilde opinión Es que Te enseñara los hechizos Hubiera pruebas de hechizos Pero que luego En la práctica Hubiera nuevas mecánicas Parecidas A los desafíos Por ejemplo Tú en el desafío A veces que puedes congelar agua Y el profesor te pone Pues eso Los toboganes con las fuentes Porque es como algo muy Preparado y específico Y luego molaría Que en el mundo real Tuvieras que usar la lógica Para decir Vale, pues mira Como esto también es un líquido Pues igual lo puedo congelar también ¿Sabes? Yo que sé Congelas un lago para pasar Algo así Me explico O sea, es un ejemplo muy chorra Pero lo que quiero decir Es que molaría Que fueran aplicaciones diferentes De esos hechizos Porque al poner exactamente lo mismo Que has hecho En los desafíos Se siente muy artificial Muy artificial Hostia, que hay logros Hostia, no tengo ni una contraseña Ay, ay, ay ¿Qué he hecho? Boangi Por ejemplo Mira, los esqueletos mola Porque los esqueletos Lo que te enseñan es O sea, lo que Son enemigos nuevos Pero que Para derrotarlos Aplicas Lo que aprendiste En las pruebas Luchando contra Los cazarejos de fuego Y demás Oh, un momento ¿Cómo? Vale Y los esqueletos Pasan un poco lo mismo Que dices, tío Si estoy en la mazmorra Aquí oculta Con esqueletos Y todo, ¿sabes? Esqueletos Que te quieren matar ¿Por qué hay grajeas Y calabazas De estas De golosina Y tal Que tiene que haber Que tiene que poner Coleccionables Y cosas, ¿no? Si no sería un coñazo Si no hay secretos Ni nada Pero No sé Oh, pero bueno Hermione Que gritos, tío Hola Ron Es que es vivo Oh, no Hermión ¿Has hecho? Oh, sí Ven aquí, Hermión Mira que feos Hola Tío, que ruido Hace los bichos De verdad, ¿eh? Oh, que rico Tío, las ranas de chocolate O sea, te dan una barbaridad Te dan una puta barbaridad Oh, shit Y unos esqueletos Esta mazmorra Me está dando ganas De jugar a Skyrim, tío Y matar a Draug ahí Oh, ahora cambiamos A Hermione Me pregunto ¿Por qué en este juego No me he metido en la mecánica Del de Play 2 De cambiar de personaje Cuando quisieras? Los juegos son muy parecidos Además, ¿no? De pulso De pulso Hostia, lo voy a quitarme flipendo Me dolió, ¿eh? De pulso ¿Alguien revió por ahí? ¿No? Uf Qué bueno Es que yo creo que quitaron el flipendo Porque el de pulso Si salía en las películas O los libros Entonces es como que dijeron Va, venga Vamos a parecer más a la fuente original Espera, es que me tomo lava Easy Oh, un coloma de magos No es un perro Es Sirius Black Tío, esas animaciones de transformación Moran un huevo Y las he visto muy pocas veces en videojuegos No hay nada que temer Sirius Black no es lo que creéis Y él no es una rata Es un mago llamado Peter Pettigrew ¿Qué? Mirad ¿Puedo explicarlo? Hostia Pettigrew es el cabrón No me acuerdo que era tan feo en el juego Bueno, en las pelis también es feísima Pero es que aquí No a tus padres, Harry Fue Pettigrew Peter Pettigrew No solo traicionó a James y Lillipotter Entregándolos a Voldemort También acusó a Sirius Black De ser espía de este último Hostia, es enano el tío Es que me acuerdo Este juego lo jugué antes de ver la peli Ni leer el libro Y no me enteraba de nada Porque es que todo va súper rápido No te explican nada ¿Qué ocurre? ¿Sabes? Dicen Sirius que era amigo de tu padre Y no fue el traidor Hostia Es que tío Mola mucho como se transforman O sea, yo eso no lo he visto En casi ningún juego Casi siempre es como Que se tapa y no se ve ¿Sabes? ¡Oh no, Ron! ¿Ves? Ahí casi siempre hacen algo así ¿Sabes? Hacen un cambio de cámara Y que no se vea Pero es que aquí ves la transformación Mola un huevo No, Sirius Madre mía Lupin, hombre lobo Sirius, ahí el perro Encontro la rata, macho ¿El profesor Lupin es un... ¿Hombre lobo? Sonaba como un perro Seguro que sé Ve a ayudar a Sirius Yo me ocupo de Ron Dejadle en paz Es inocente ¡Oh no! ¡Expecto Patronus! Esta parte molaba Hostia, el volumen ¡Hala, el volumen! ¡Pero loco! ¡Pero loco! ¿Veis como suena? Mira como está el volumen Loco que me desconcentra El pump de mis músculos ¡Ay Dios, que me come! ¡Ay, que me comen! ¡No! Quita, coño O sea, tengo que bajarlo Al mínimo Bueno Sí, al mínimo O sea Está al 1% el volumen O sea Esto Claramente Hay O sea, es como que el volumen Es que yo además Yo creo que esto da igual O sea, esto no afecta Es como que el volumen ese Está desconectado de todo Y va su bola Mira como suena De pequeño me daba miedo esto En la peli ¿Tío? No puedo poner el sonido Tú Que me revienta el tímpano ¡Ah! Me come Por un segundo Harry pensaba Haber visto a alguien Que trataba de ayudarle Pues tío Que falso Se ve claramente Que es Harry Tío En la peli Lo disimulan un poco Era su padre Pero no puede ser Pero es que se ha visto Que es Harry O sea No se había molestado Ni en ocultar el modelo Madre mía Pues es que ahora Está en baja la voz Es tío La señora Pomfrey Dice que Ron Se pondrá bien Solo tiene que descansar Un poco Por desgracía A Sirius Black No le ha hizo tan bien Sirius Está encerrado En un torreón Se lo entregarán A los eventores pronto No puede hacer nada Por evitarlo Pero es inocente Pues creo Lo que nos hace falta Es Más tiempo Y la guiña el ojo Pero Eh El giratiempo Sumado Harry Daniel ¿Qué tal? Que podemos salvar Más de una vida inocente No sabía Cómo decirte Que pícaro El Humbledore La profesora McDermott Ha visto este giratiempo Lo llevo usando Todo el año Para retroceder En el tiempo Y poder asistir A más clases Eso explica muchas cosas Hay que ser nerd ¿Eh? Usar un dispositivo De tiempo Para ir a más clases De parte en pocas Yo soy guiño Humbledore A ver Humbledore Tenía sus Cosillas Con alumnos ¡Hostia! Mira el castillo Hemos vuelto al pasado Hay demasiado silencio ¿Seguro que has marcado El tiempo correcto Con el giratiempo? O sea ¿Cómo que hay demasiado silencio? No, eso está bien, ¿no? Hemos llegado Cuando no había nadie ¿Cómo que hay demasiado silencio? O sea Hay demasiado silencio Igual nos hemos equivocado ¿What? Pues comentando Dentro de los profes De filo con alumnas Madre mía ¡Mira! ¡Es Bagby! Genial Ahora tenemos que llegar Hasta él Seguro que hay alguna forma De hacer subir esta plataforma En Hogwarts No hay filosofía, bacho ¿Eh? ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene magia Entonces no se aburre Para estudiar eso A ver ¿Para qué quieres a Platón Cuando tienes una varita, tío? ¿Sabes? O sea Las dudas existenciales Cuando tienes magia Pasan a un segundo plano Pues bien que tiene la pedaza de filosofal Eso es verdad Eh, pero bueno Madre mía, físicas Menos mal que ha subido Hermione Y no Harry Porque Harry no puede ser el Lapifor este Como se llame Todo a pedir de Milhouse Draconifor Draconifor Mira que hitbox tan buena Me encanta Hostia ¿Pokémon a Harry? Harry, ven Muere Harry No puedo ¿Por qué le duele tanto Cuando salta? ¿Juanetes? Sí Juanetes mágicos Es una enfermedad Una plaga Diría yo En el mundo mágico Pero le pasa desde el primero Desde el primero de Hogwarts Está jodido el chaval Gracias Gracias Vaya A ver ¿Ahora qué? Oh Hola ¿Cómo estás? Tampoco he encerrado A ver ¿Qué tenemos aquí? El dragón no puede guardar ¿No? No Vale Aquí no hay nada Sube pequeñín Ay Ay perdón He aspirado polvos flu ¿Te sirve? Perfecto Aguanta Veré que hay dentro Te puso Ay mierda Hola Que te acabe el héroe hijo de puta Morí putos Hola Hola Triple OUCH Bye bye ¡Que está ahí arriba, coño! Madre mía ¡Súo para ti! ¡Hola! Que no, que hay un alojo mora doble ¡Oh, shit! Estos, no sé por qué les cambiaron el nombre Porque en el 1 eran como Nyx, ¿no? Algo así ¡Conejico! Es que mira que pedazo de conejo, tío O sea, que le llega a Harry a la... A la cintura, tío Es un conejo de... De medio metro, eh Ay, ay, que me cae Mira cómo va para atrás Pulo de conejo A ver El Mion y Ron No tienen esponjificación, ¿verdad? Aguanta, Bucky Te sacaremos de ahí Aguanta, Bucky De puro De puro De puro ¡Alojadores! Y se tiran Oh ¡Libertad! Espera aquí, Arnion Veré si pudo rescatar a Sirius Ten cuidado, Harry ¡No! Harry siguió aprovechando los poderes del giratiempo Y se dirigió a toda prisa hacia el lago Tenía que averiguar quién había lanzado el Patronus Que le había salvado uno de los dementores ¿Había acudido su padre en su ayuda? Había lanzado a James Potter ese hechizo que había salvado... ¡No, Harry, eras tú mismo! Y entonces Harry lo entendió todo No había visto a su padre Era él mismo ¡Expecto Patronum! ¡Oh! ¡Vaya! Chavales, hay que reciclar la mecánica de antes Alerta de sonido, lo siento Alerta de audio No es mi culpa No puedo evitarlo A ver, la verdad es que esta parte... A ver... A nivel de ambientación es la hostia Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento mucho, eh No puedo evitarlo Lo siento La mecánica de este hechizo mola Porque te obliga a tener un tiempo En este juego normalmente Y en el resto Consiste en spamear ¡Pum! ¡Pum! ¿Sabes? ¡Rictusembra! ¡Rictusembra! ¡Flipendo! ¡Flipendo! Aquí tienes que timearlo Entonces ya le da una mecánica un poco más... Está malo este juego ¡Ay, que me comen! ¡Pum! 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 Cuando luchas contra los agentes Smith Que los que te rodean un montón Pero la mayoría son como de papel, tío Aquí igual, tío O sea, no quedan mal del todo Los dementores de papel Pero ¿sabes el problema? Que es que se ve claramente La diferencia de color, tío Los de fondo son como súper oscuros Y los que son 3D Se ven súper mal De hecho, mira Fijaos Fijaos mucho En la túnica de los dementores Los de 3D Los que están más cerca O sea, se nota como un montón Que tienen como manchas de colores ¿Lo veis? Como que tienen aberración cromática rara, tío De compresión o algo Lo siento, macho ¡Oh! Pero bueno ¡Qué guapo, ¿no? Pero por eso que es, tío ¡Qué guapo, tío! 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 La escena está guapa, eh Está muy guapa, tío Yo me acuerdo que de pequeño esto Me dije, pero vamos muy temprano ¡Dios! Míralo Es el Patronus ¡No me lo puedo creer! Hostia Está el otro Harry Potter del pasado Ahí tieso en medio de la nada Al fondo se lo ha visto Pero han rescatado a Sirius Porque ese era el punto, ¿no? Rescatar a Sirius Que estaba ahí en medio del... No entiendo nada No entiendo nada Ah, eh... Vamos, vete de aquí, hijo de puta Da un porculo En el juego No le conoces a Sirius O sea, en el libro Tienen diálogos y tal Y mola un huevo Y en la peli Bueno, en la peli también es muy apresurado Pero bueno, en la peli Por lo menos también hay algo más Es que en el juego, tío Es... ¡Hola, soy Sirius! Yo no... En verdad no traje a otros padres Fue este gilipollas Y se va, ¿sabes? La noticia de la fuga de Sirius Black Se extendió como la pólvora por el colegio Nadie parecía saber Cómo lo había logrado Harry, Ron y Hermión Guardaron en secreto lo que sabían Tío, pues al final este juego es cortísimo, ¿eh? Es muy corto, tío No sé por qué en mi cabeza Lo recordaba más largo No sé qué vamos a hacer para probar, Ron ¿Tú has estudiado algo? ¿Yo? ¿Y tú qué? Te has pasado el curso buscando una defensa para Buffy Vamos, Ron La duda ofende He usado el giratiempo para estudiar Espero sacar unas notas impecables Siempre tiene que decir la última palabra ¿No? No las noticias, Ron Te toca empezar con el examen de Carpe Retractor Acabía exámenes Hostia, qué pereza, ¿no? ¿Tomamos el atajo del retrato al tercer piso? ¿O mejor usamos las escaleras? Escaleras Hermión Vaga Buscar garajeas Mira, puedo ir al examen O hacer la prueba otra vez también Esta versión de la canción me gusta mucha Porque no es la versión de De el juego anterior ¡Ello! Tío, pareces una drug dealer ¡Cliodna! Hostia, 30, chaval Bueno Sí, me lo llevo Que te diviertas, Harry Venga, hombre ¿Tienes algo más? ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? 175 ¿Esto no era mucho, no? ¿No era mucho, no? Dorcas Welbelov Bien amado Fundadora de la Sociedad para Brujas Afligidas Quiero configurar el Dead Space Si quieres, Bacho Después de todo Te lo miro A ver si podemos hacer algo ¿Te apetece comprar un cromo de coleccionista, Harry? Edgar Strugler Inventor del Chivatoscopio A ver, Bacho Igual si tienes que jugar a 720 Pues se juega a 720, tío O sea, yo para streamear juego a 1080 No por rendimiento Sino porque se ve mejor en Twitch Es que a mí me da igual O sea, yo Cuando estoy solo O sea, yo cuando juego por mi cuenta Juego a 2K 144 Hz Pero en streaming solo jugar a 1080 a 60 frames Para que esté Primero porque hay unos juegos que piden mucho Entonces Lo pongo así para que vaya perfectamente No pierda ningún frame Y también porque Para que se vea mejor en Twitch Jugarlo nativos a resolución y tasa de refresco Es mejor ¿Sabes? O sea, a mí Yo entiendo que cuando streameas Hay que hacer sacrificios Entonces Si no te importa, tío Lo ponemos en jugar a 720 Y a ver cómo te va bien O si quieres a 1080 pero 30 frames Es que es eso, tío O sea, al final Hay que recortar algún sitio Y que se ve un poco peor En el directo Porque también bajamos un poco La calidad del directo Pues no pasa nada, tío Pero tío O sea, ¿quién compraría Contraseñas? El pool show El pool show ¿Aquí es el examen? No, no ¿Cómo molaría un juego tipo Wully, tío? De Hogwarts O sea, el Hogwarts de Gathy Seguro que está bien Y lo acabaré jugando seguro ¿Vale? Pero macho Es que me da una pereza Porque es un puto juego de Ubisoft Yo no sé secundarios de mierda Yo no quiero secundarios de mierda Yo quiero Un colegio Que se sienta vivo, tío Por ejemplo En el Hogwarts Legacy Los alumnos No tienen rutinas De ningún tipo O sea, son gente Que se pasean Grand random O están en sitios quietos No, el examen era aquí Fuck Que me hace gracia Cada uno Aprende un hechizo Y solo sabe sus hechizos O sea, por ejemplo El Carper de Tractum No debería saberlo todos O sea, todos dieron esa clase Solo aprendió uno el hechizo Igual que el resto Debo avisarte De que este examen Es bastante difícil Y también un poco peligroso Me la suda ¿Peligroso? Para lograr una puntuación perfecta Debes conseguir los cinco escudos Hostia, puedo suspender A por ellos, Ron Buena suerte Oh, sí Que me hace gracia Porque si ponen nota En base a los escudos Los escudos no se consiguen En base a Saber el hechizo bien Porque hay escudos Que están escondidos Y ya está, ¿sabes? O sea, más que un examen Del hechizo Carper de Tractum Lo que puntúa es Mi... Mi percepción Porque si de repente Aquí hay un puto escudo escondido No es cuestión de saber usar Bien el Carper de Tractum Es cuestión de Tener buena vista Y estar atento O sea, un alumno que vea mal Por ejemplo Le irá peor el examen Porque es tener muy buen ojo O buscar bien, ¿sabes? En todo caso, por ejemplo Puede ser como en el 2 Que... Uy, no sé En el Harry Potter 2 Te daba más nota Según el tiempo que hicieras Si lo haces más rápido El examen Es que tienes mayor dominio De los hechizos ¿Sabes? Eres más rápido Sando el Carper de Tractum Oh, ahí está No Cabe Y a este juego Igual que dije que en el anterior Que era un poco quiero y no puedo Hostia, esto está aquí explotando A este le pasa un poco lo mismo O sea, plantea mecánicas Como el cambio de personajes Pero es que no llegan a explotar En ningún momento, ¿sabes? Es como que Dices, vale Has puesto esto Y está chulo Pero es que no va a ningún sitio La mecánica Tío, pensándolo Quiero seguir probando el Koff Bajo, yo creo que igual Simplemente necesitas un tiempo Y ya está, ¿sabes? Un tiempo de No solo no jugar Sino no pensar en ello Porque Incluso aunque has estado Dos semanas Sin jugarlo Has estado con el Run Run Igual lo que necesitas Es desconectar Un tiempo, ¿sabes? Indefinido Y decir, vale Esto mía, lo dejo aparcado Y como si vuelvo mañana Pero en mi cabeza Lo he dejado ¿Me explico? Pero es que no sé Si es la Run El mood de hacer el directo Hacer todo el rato lo mismo No sé No sé, tío Prueba Si quieres Prueba a jugarla offline A ver qué tal Ponte a grabar Y juegas offline alguna vez A ver cómo te sientes Oye, dices Estoy más tranquilo Estoy más cómodo Me frustro menos Tengo menos presión A ver, macho Hemos llegado a un punto Que si te la haces offline Tampoco pasa nada O sea, ya la gente Te cago en la puta Es que además Estaba pensando Esto porque estás Está vacío Y con eso me he distraído Y me he caído Y he descubierto Que esto lo han puesto Pues si te caes Para reaparecer La ironía Oh, y ahora quedas ahí Más tranquilo Desde luego Pues mira, pruébalo Un día que te apetezca Decir, mira Me apetece jugar Al Cry of Fear Y te puedes hacer La run Offline Tío, esto es una puta mierda Tío Uy, ¿cómo? Hostia He aparecido ya aquí Vale He trilereado El El spawn nuevo Porque por mí Podría estar en directo En plan Modo autismo Sin hablar tanto Sin hablar mucho También Y tío Eso no pasa nada O sea Hazlo, tío ¿Sabes? Ponen un aviso Y lo haces así Ya está En plan No me apetece hablar Y si quieres No pongas ni el VTuber Ni nada Como si quites el chat ¿Sabes? Hazlo, quita el chat Ya está Oís a la gente Yo, mira Yo honestamente Prefiero eso Obviamente lo que más me gusta Es que tú interactúes Y hables Obviamente Y todo el mundo Piensa igual Pero prefiero Que hagas streamings Así En plan Oye, que no me apetece hablar Ni leeros Ni nada ¿Sabes? Además no te preocupes Porque si sale la run Ya habrá tiempo De que pongas la cam Bueno, la cam no Bueno, si quieres también Pero que pongas el VTuber Y el micro Y digas Y ya está Y ya está Y lo celebremos No pasa nada Está cerrado Tío, eso Boing O sea, a ver A ver si me explico A ver si me entiendo Han usado El hechizo De usar Los cadáveres Como marionetas Para un examen De Hogwarts O sea, eso es terriblemente cruel Tío O sea, ese esqueleto Es una persona real ¿Estamos locos? O sea, que lo usé Voldemort Para proteger ahí Yo que sé Un Horcrux Vale, lo entiendo A Consulore Leer, si Pero interactuar no tanto Pues Aldo, tío Por lo menos pruébalo A ver qué tal Al igual que Que jugar online Grabando Pero online O sea, ya Esa run, tío Hay que conseguirla O sea, bacho Lo que tienes que tener claro Es que el cough Tiene que salir Me da igual si es Dentro de 5 años Pero eso tiene que salir, tío O sea, eso no puedes dejarlo así Porque, mira Si me dijeras Buah, es que es una run Imposible Llevo 5 meses Y no paso de PB20 Vale, ahí te digo Pues igual debes dejarla Pero, o sea El cough No puedes abandonarlo Para siempre Puedes dejarla aparcado Si quieres Meses O lo que haga falta Pero tiene que salir Porque es que La tienes O sea, la tienes O sea, vale Hay algunas partes Que dan por culo, ¿vale? La parte de los niños Por ejemplo Es un por culo O sea, hay un escudo Pero está ahí Esta cursa es la run También como la de Mario Pues sí Oh, no Abacho, el otro día lo dije Bueno, creo que no estabas Si algún día me hago una no hit Que lo dudo Será de estos juegos De los Harry Potter antiguos, tío Porque son cortos Y son fáciles O sea, aún así Una no hit sería jodida O sea, para mí estándar Pero los veo como asequibles Tanto por tiempo Como por dificultad Los veo asequibles Andrea tiene El del 1 De P de 1 Ah, de play 1 Buah, es que en play Ni de coña, vamos En play, vamos En play Ni con tu mando A ver, es que hay mucha gente Que le gusta el de play Porque lo jugaron en su momento ¿Sabes? A ver, yo No es objetivo Pero yo creo que la versión de PC Es superior Mucho superior O sea, en gráficos Obviamente Pero en Joliet también Los de play 2 Y los de PC Ahí sí podemos decir Bueno ¿Quién sabe? Incluso el de play 2 Del Azkaban Tiene mecánicas Que este no tiene Oh, shit De pulso 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 Me hace gracia Que esta zona Es tan fácil Que han puesto Un montón de armaduras Y de grajeas Para que no te vayas Y más Ya estás A ver Para adentro Venga Para adentro Tío Tío, rondale una patada Y ya está Macho Qué pesado De pulso De pulso De pulso De pulso Di 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 Mmm, cari De pulso De pulso De pulso De pulso A ver tío Tengo ganas de estornudar Pero no, ¿sabes? Es agradable De pulso O sea, es como que voy a estornudar Pero al final no Todo el rato A ver ¿Qué hay por aquí? How worse Madre mía Un atajo Uh Calderos Aquí no hay nada O sea, esto es para los pringados Que no ven el este Ah, vale Vale, ya entiendo Es como que hay que ir ahí Vale Bueno, pues esto es A ver Era bastante obvio El botón ¿Sabes? Eh ¿Ahora dónde es? Permiso ¿What? No será por aquí abajo, ¿verdad? Mi no entender Ah, que es por ahí Ah, vale, vale Vale Hay que ir por ahí Vale, vale Es que me parecía raro Que me tenía esta mecánica Y te la podías saltar Sin más, ¿sabes? A ver Yo quiero pensar Que en estos sitios Hay un hechizo Que si te caes Te salva ¿Te han dado notas De los anteriores proyectos? Eh, no Las notas Me las darán mañana Supongo Vale La notas Honestamente Me la sudan bastante Es que es un título Eh Y si lo consigues Lo consigues Y ya está ¿Sabes? Y es un título a su vez Que tampoco sirve nada Es más que nada Por decir Vale, pues Le echo las cosas guay Y ¿Sabes? Y mi esfuerzo Pues ha dado Resultados Ya está Mira que pequeños hijos De puta Ahí abajo No lo sé No sé Me gustaría Es que a ver Tío Es Buah Es que me flipa Hacer juegos Tío Pero es una tarea Tan dura Y tan jodida Solo Me cago en la puta Tío Es jodido Hacer las cosas solos Y al mismo tiempo Es muy jodido También trabajar en equipo Porque cuando trabajas en equipo En algo Pues puede haber diferentes Implicaciones de esfuerzo De cada uno Diferentes objetivos Diferente mentalidad De cómo afrontar las cosas Entonces Es jodido trabajar solo Y es jodido trabajar con gente Bueno Y es jodido encontrar gente también Porque Gente quiera Hacer exactamente Lo que quieres hacer tú O ideas parecidas Y que sea gente Que te complemente ¿No? Porque si Quiero decir Yo si encuentro a alguien Que sea muy bueno Por ejemplo Yo que sé Haciendo 3D de escenarios Pues precisamente A mí es lo que se me va mejor Entonces A ver Obviamente sería ayuda Pero Yo ahora mismo Lo que necesitaría más A nivel de artistas Es alguien que supiera Por ejemplo Hacer personajes y animar Y dibujar A mí es ahora mismo Lo que más me Me complementaría Complementaría Coño Surgo ¿Qué tal? ¿Sexo? Por favor Mira yo Cuando me preguntan Dicen Sexo Y yo digo No No digo Hombre ni mujer Digo No No tengo O sea que no No tengo con nadie En serio Tío Mira el sonido Tío Oye basta What ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah que se puede volver No entiendo Estás colgado No ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? Oh Conseguido los cinco Un trabajo fantástico Tienes un pie Si duda dominas el hechizo Carpe retracto Soy un mago Gracias profesor Lupi 100% Repetir Ja No Bueno me hace gracia Porque este juego Dices Suspendes Hostia Me acuerdo Con Hermión Me acuerdo Cuando jugaba No conseguía todas De hecho me hacía gracia Porque con Ron Si conseguía todas Pero con Hermión no Que Hermión se supone Que saca más nota Que Ron Entonces me acuerdo Que cuando jugaba de pequeño Conseguía el 10 con Ron Y con Hermión no Así consigo el puto 10 Con Hermión Es que es el canon Oh no Magic La P-Force No entiendo De Magic Siento desplazado Es el Magic El nuevo LOL Puede ser Creo No huyes El sábado vas a jugar Si queréis juego Ahora bien Que me guste Ay Salta Ay que Mierda de conejo Que no salta Hijo puta Oh Mira hay un Un coso Mira el conejico Que bonito es Y vendrá los miércoles A jugar con nosotros Es que O sea Ya de entrada Hay una barrera Para los juegos de cartas Para mi Que es que Hay que gastarse dinero O sea Comprar cartas Tío O sea Permiso No pero fuera de coñas A mi es que los juegos de cartas Es que De entrada Que sea aleatorio Es que Me indigna Sabes Es que no lo contemplo Es barato Es como por ejemplo Yo que se Mira A mi algo que me molaba mucho Que hacía mi primo Era Warhammer Pero tío Cuando veía que había que gastarse Cientos de euros Para 10 figuras de mierda Dije tío Que a mi no me timáis Me da igual Que sí Que está muy guapo Pero a mi no me timáis Lo siento No voy a pagar 40 euros Por nuestros de cartón Lo siento No Gracias What? ¿Qué ha pasado? Yo tengo la peor suerte del mundo Las Magic Pero no paso bien Es que a mí los juegos de cartas Es que nunca tío O sea Los juegos de cartas Nunca me han Pero ni los de Qué decir Ni los juegos normales ¿No? Entre comillas De De naipes Lo que sea Eh Hijo de puta Morite Tío Este juego Se le nota Que le faltaban Unos mesecillos De De desarrollo O sea El 2 Por ejemplo El Harry Potter 2 Se siente súper pulido Y de hecho Yo creo que es el más largo De todos Pero este Es súper corto Y las animaciones Y tal Y las mecánicas Se sienten como Como reguleras Tío Magic es divertido Te lo pasas bien Incluso cuando siempre Gana skin ¿Esto qué es? ¿Es algún tipo de patrón o algo? De pulso Ah, vale De pulso De pulso De pulso De pulso O sea, yo ahí pensando Que había un patrón complicado Del orden de tal No El juego no da pa' eso Draconifor Draconifor ¿Y sabes qué? Que jugó mi amigo Ángel Con el mazo de Skrimpo Que empezó el fin del pasado Con las Magic Y ganó Hmm Su mazo trucado o algo Buah, que cansado estoy, tío Ay, Dani ¿Estás aquí? Espera Dani, mira eso, tío Mira la página Me ha quedado todo guapa Y está un montón de gente Dejando comentarios De que le ha molado y tal Y haciendo vídeos y todo, tío Me ha hecho mucha ilusión Oh, shit ¿Qué tiempo, tú? Puto fuck Oye, dragón de mierda Draconiforcio Draconifornicio Pero, tío Hay gente, tío Que es que no sabe jugar, tío O sea, hay gente Que parece que está haciendo Spirran, tío Oh, shit No llego No llego No llego Ah, esta parte me ha molado Un huevo, tío Ah, vale Que se va reiniciando el tiempo Vale Tío, yo quiero mis putas Grajeas No me jodas, tío Hijos de puta Te ponen grajeas Para que te detengas Loco No me jodas, tío ¿En serio? Joder Y cabrones, ¿no? Ah, vale Ah, que se reinicia con cada sala, tío Come los huevos, tío O sea, he perdido un montón de grajeas Por tu puta culpa, tío Oye Joder Joder Pues ya estaría Esto podría ser un desafío ¿Qué? Vale Vale, me quedan dos Me quedan este y el final, tío ¿Draconiforce? ¿Pero qué me queda? Es que el tiempo se reinicia Cada vez que usas el dragón Bueno, que pase una zona nueva, mejor dicho Joder con la hitbox, tío Tío, por favor La verdad es que la mecánica de los dragones Y los conejos, tío Es que no da para mucho, es el problema O sea, está guay Pero es que cuando ya a los 5 minutos dices Vale, ya estoy al visto Gracias Ha estado curioso Siguiente, por favor Estoy volviendo por donde antes Es que no había nada nuevo, ¿no? Ah, por aquí se puede bajar Amigo A ver Te quedé sin tiempo Voy a asumir Y cuando pase por el círculo ese Se me reinicia el tiempo Porque si no estoy jodido Vale, sí A ver, esta parte que es contra el ojo Y hay como obstáculos y tal Bueno Todavía Tiene algo de De chicha O sea, pero el control es horrible O sea, no os imagináis No sé qué impresión da desde fuera Pero seguro que es horrible esto ¿Qué fruta es buena para después del ejercicio? Plátanos No No me jodas ¿Cómo? ¿Qué es el final ya? Me jodas, tío No Este es el final, tío Es verdad, tío Me acuerdo, me pasaba esto Que el último Es que no sabía dónde era, tío Pero aquí no hay nada, ¿verdad? Tito, tito ¿Puedo volver donde antes? No Me cago en la puta, tío No, el plátano es bueno porque es como súper rápido de De absorber Por el organismo Tío, ¿dónde está la Puta última hoguera estas, tío? Joder, macho ¿Ves, tío? O sea, para dar el puto examen Te hacen hacer esto tres veces, tío Es que Bueno, tres mínimo Tres Si lo consigues la primera Que, spoiler No es tan fácil La música mola, eso sí ¿Dónde es, tío? Es que hay dos caminos Y he recorrido los dos ya, ¿no? Está el que va por el Por arriba Y el que baja Gato 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 Qué bonito el gatito Me da mucha rabia si me voy sin las Tres y los cinco escudos, ¿eh? Aquí ni nada No me jodas Y ahora aquí puedo O bajar O ir por aquí Pero si aquí ni nada, tío Aquí está este que ya lo he encendido Qué rabia, tío Es que me he acordado ¿Qué es eso? Que yo de pequeño Nunca conseguí el último escudo, tío Y me quedaba aquí dando vueltas Como un gilipollas Porque no encontraba el sitio Es que no está Lo veo es que hay en YouTube, ¿eh? Me la suda O sea, yo Me quito esta espinita ¡Coño! ¿Qué mierda es otra vez aquí, tío? Me cago en todo, tío ¡No, dragón de mierda! Y se cierra, tío Me cago en la puta, tío Mira el dragón Más tonto, chaval ¿Dónde es, tío? ¿Has quedado la vuelta entera otra vez? Espera, tío Esto, vamos Lo miro en YouTube Vamos ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo se llama el hechizo este de mierda? Dracon y Force Dracon y Force Ah, que no sale Tío, y sale el puto Marfoy, tío Es que esto es el examen, ¿no? Ah, el challenge, ¿no? Es que esto es el examen, tío O sea, el El examen no La prueba Esto, el examen, tío ¿Dónde coño está la otra? Es que estoy flipando en colores, ¿eh? Esto es el final No me jodas No tiras No tiras sin hacerle examen, ¿no? O sea, sin conseguir todas Y este es el de izquierda, vale ¿Y de la derecha, qué? ¿Cómo? Tócate los huevos, tío Hostia, tío Hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser un poco hijo de puta, ¿eh? Te voy a mentir, la verdad Hay que ser un poco guarrillo Hostia, macho Y el mío tenía 30.000 visitas, ¿eh? Por algo será Hay que no tengo fuego O sí tengo No tengo fuego, tío Me cago en Dios Se me ha olvidado O sea, no sé cómo he entrado sin fuego Porque lo difícil era irse sin el fuego, la verdad Ay, aletea, pequeñín Ala, te jodes Va con a gal A tu casa Mío Hombre Es que si sacabas Si sacabas un 8 Y se decepcionaba, ¿sabes? Respire, señorita Granger Si no es por usted Hágalo al menos por nosotros Salí Hostia, que coñazo ¿Ves? Estos exámenes Sobran, tío Porque son como los desafíos Y ni siquiera son más difíciles O sea, yo creo que los desafíos De cuando aprendes el hechizo Son más Difíciles todavía que el examen Es la hora de surfear Como me pongas escudos En bifurcaciones Que no puedo ver antes dónde están Me cago en tu puta madre Yo te lo aviso Suave Hola ¡Oh! ¡Ángelou! ¡Hola! ¡Hemos venido! ¡Ángelou! Llegáis tarde, ¿eh? Llegáis tarde Al examen De encantamientos Todos Los 11 Hoy haré la vista gorda, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias, Ángelou ¿Dani estás por ahí? Por hacer una Una promillo Ahí está Ángelou Estás haciendo Science And Technology ¿Qué hacías? La croqueta La croqueta también dice hola Pero físicamente está A mi lado Ah, pues mira Dile a croqueta Que ya no pasa nada Ya puedo llegar tarde siempre que quiera ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué hacíais? ¿Qué habéis hecho? Yo es que hoy He llegado He llegado a una comida familiar Y me he puesto Pues me streameé directamente Sin ver nada Porque es que No tenía tiempo No sé qué hacíais Ah, y está también Bacho Bueno, es que Bacho A ver No te lo tomes mal Pero yo contigo ya ni cuento A ver, que No por confianza Sino porque No te visualizo Haciendo tareas de moderación Te hemos hecho review De tu juego Y lo hemos criticado Para bien Y después estaba transformando Avatares Ah, lo habéis probado Tío, flipado Porque a mucha gente Le ha gustado Y me ha dejado ahí comentarios En Ichigo y tal Y han hecho vídeos A ver, es el típico juego Que... A ver, es el típico juego, ¿vale? Que sin ser muy currado Pero simplemente por ser Un poco de miedo Y tener un bicho feo Ya a la gente le gusta O sea, yo Eh... Reconozco que no tiene mucho mérito Pero... Oye, me ha hecho ilusión, tío Muy bonito eso que dices Bacho No me entiendes Yo me refiero que sé Que tú eres muy... Eres muy bohemio Y sé que tienes otros pensamientos Mejor... Más importantes que moderar Me explico Invocando a Satanás Estamos haciendo... Raulito Uy, ¿qué tal, Raulito? Perdona, que no te he dicho nada Hello Esta es la verdad Al chat le moloba también A ver, es que tuve una semana Eso para hacerlo O sea, una semana Y... Tío, yo esta semana Me he reventado la espalda De estar sentado al día Diez horas Que bueno, a veces lo hago De normal Pero... En serio, eh... O sea, esta semana Ha sido una puta locura No un puto juego O sea... Es que además Me acostaba pensando en el juego Me levantaba pensando en el juego Me han dado como unos ataques de agobio O sea... Al segundo día dije No puedo Es imposible No me da tiempo O sea, unos agobios, tío O sea, que es un juego súper corto Pero es que Tiene una semana para hacerlo Una semana Ya el próximo que haga Que espero que sí lo haré Lo haré con más calma, tío Y... Y así no me quemo tanto Porque... O sea, es que este juego Tiene que haber estado mínimo Pues eso Dos o tres semanas para hacerlo Y aún así Lo he sacado No voy a decir a medias Pero sin pulir, eh De hecho ya he visto Varios gameplays Que han salido bugs Hay unos colliders, tío Que se me quitaron Porque ahí Tenía un bug Que a veces al reimportar un FBX Se me iban los colliders a la puta Y hay un par de muebles Sin colliders, tío Me da una rabia verlo Suguruk dice Buenas tardes, noches Kriegor Sí, sí, o sea Vengo de ver una peli En donde se dan putiasos La de John Wick Por cierto Como se dice Admira el árbol En fin es Podrías preguntárselo A tu asistente virtual Sugurinchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? John Wick, guay La quiero ver, tío La quiero ver la de John Wick Pero no sé No sé cuándo voy a verla, tío Porque Estoy un poco ocupadillo Eh, ¿cómo has dicho? Espera Chagepet A ver Chagepet La versión 4, eh La de pago ¿Cómo se dice Admira el árbol En fin es En fin es Admira el árbol Se traduce como Iastele puta Iastele significa admirar Puta significa árbol Iastele puta Eres un graciosillo de mierda Lo sabías Le dejo el hurqueo Que vamos a ver qué cenamos Venga, Angelo Guapísimos Muchas gracias por la red, tío Y Y un besazo para Corquetilla También Luego me veré En Eh, iba a decir en referido En referido El Este de La review Muy mal Tienes que haberle preguntado A la asistente Ah Es que Suguru Ahora mi asistente Echa GPT Google ya O sea A la gente le preocupaba Que la IA Quitara el trabajo A las IAS No, no La IA Le ha quitado el trabajo El trabajo A otras IAS Así que lo siento Pero ya Google no Yo juego Echa GPT O sea Estoy deseando En el momento En el que pueda tener Echa GPT En el móvil Hablarle Y que me conteste hablando Hemos triunfado ya Es más Os acordáis de las Google Lens Que todo el mundo se ría de ellas Imaginaos Unas Google Lens Que tienes Al chat GPT Al chat GPT Que la versión 4 Ya reconoce imágenes Al chat GPT 4 Bueno La versión de Al de cara al público Todavía no puede Pero al chat GPT 4 Le podrás Enviar Imágenes Y te dice Vale Aquí hay esto Y esto Y esto Pues imagínate Tener Unas Google Glasses Con chat GPT Que en todo momento Ve lo que ves Y sabe perfectamente Y dice Ah pues mira Pues este sí está tal Esta calle está tal Por ahí se va a donde ¿Sabes? Y que puedes ver Ahí un récord Se viene chavales Hace 10 años No estábamos preparados Pero ahora se viene ¿Alguien más? Oh Tío A Harry Le regalan los escudos O sea Ron y Hermione Tienen que buscarlos ellos Pero es que a Harry Se los ponen en la cara Tío O sea ¿Cómo es este El favoritismo Dumbledore? O sea Yo Molaría Que si no coge los escudos Al final Aparezca ahí de la prueba Dumbledore Dice 4 escudos Para Harry ¿Qué? Y ya está Un millón de puntos Para Riffinor Eh Quiero Eh No, no, no Mierda Mis No Espera un momento No te mueras todavía Loco Que me he quedado Sin mis cofres Ah Vale Pensaba Ah Que se abren solos Es que Desde abajo El ajo El ajo Mora Llegaría Desde abajo Por eso me ha extrañado Que no me dejara Oye Que hijos de puta Que sois, ¿no? Ah ¿Alguien más? ¿No? Oh Hostio Es que Que se los pone en la cara Que a Harry Los escudos Se los ponen en la cara Último empujón Dale fuerza Bacho Es que además Es curioso Porque O sea Cada Cada ¿Cómo se dice? Ah, por cierto Es el examen De Glacius Y Glacius Lo usa solo una vez Al principio Por cierto Además Cada examen Es más corto Y fácil Que el anterior O sea El de Ron Es el más difícil Sin duda Y el de Harry Es que te pone los escudos En la cara Y es cortísimo O sea No sé ¿Cómo se nota Cuando un juego Tío El final Está ruseado Hombre Glacius Por fin Mira Hay dos tipos De juegos Los que Al principio Es cutre Y luego Va mejorando Porque se nota Que la gente Que iba haciendo El juego Iba mejorando O sea Que al principio Hicieron el primer nivel Y en cada nivel Iban mejorando Porque sabían más Y luego están Los juegos Que son al revés Que empiezan súper bien Y que se van haciendo cutres Porque se nota Que cada vez Que iban muy mal de tiempo Y al principio Dedicaron mucho tiempo Al principio Y cada vez decían No, 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 no No, 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 no Y al final Se siente como Súper rusea al final Die, bitch O sea No mitamos Por favor Que Harry Potter Está asesinando Porque a ver Porque a las Los cachos de fuego Los tiras por un puto Conducto, ¿no? Y puedes intuir Que bueno Pues Los rescatan, ¿no? O sea Los tiran ahí para el examen Y los matas Están por culo Pero no los matas Los envías Yo que sé A una jaula o algo Y luego los Recapturan Pues no Pues aquí Harry Puto asesina A las salamandras Además de una forma Bastante horrible De decir Que rico Sos un mago, Harry Consiguió tres dieces Pero Harry Que te han puesto Los escudos en la boca O sea Es que literalmente Era casi imposible No cogerlos Tiene una verdadera Habilidad innata O sea A Ron y Hermión Tenían alguno Escondido Más o menos Pero es que A ti te han puesto Todos delante de ti No me jodas Mira la luchaja Venga, bachito Que aproveche No te quemes mucho Me alegro de ver Que los tres Han superado Los exágenos Piranes Ha sido realmente divertido Habla por ti Yo voy a tener Pesadillas durante meses A ver, para hacer el roleplay Tendría que ser Hermión un 10 Harry un 8 Y Ron un 6 Algo así Madre mía No he conseguido una puta mierda Solo uno Tío, mía que rabia Tío, 999 Tío Hijos de puta Ni una contraseña Parece que todavía Tienes un par de cosas pendientes No What about Me voy Ah, que no me puedo ir todavía Pero yo me voy a ir a mi casa Pero yo quiero terminar el puto juego, tío Es que me da suda Completa tus logros de tercero Y vuelves a ir al patio ¿Cómo? No sé la verdad No, no puede ser, ¿no? Que yo sepa no era así Ay, Dios, no Esto aquí no pinta nada, tío Creía que por fin nos habíamos librado de ti y Pips La armadura está en rojo vivo ¿Qué decís, niñazos? ¿Os apetece jugar? La verdad es que no O sea, este Esta boss fight Es completamente anticlimática Ah, vale Que hay que lanzarle glacios Pipipote Pipipote Hostia, le ha llamado cara cortada Aparte por la cicatriz Porque también se llama Harry, ¿no? El Scarface se llama Harry, ¿verdad? ¿O no? Le has dado lo suyo O no, no, no se llama Harry Coño Gracias La verdad es que he disfrutado ¿Nos habremos pasado? Se ha puesto un poco como loco Tranquila En cuanto pueda Volverá a molestarnos Eh Pero no No puedo terminar el juego Ya está Es que yo O sea, obviamente No voy a hacer Es que me la suda No he estado en la lista de logros Hostia, tío El mapa no llego ni a usarlo, tío Es que el mapa no hace falta, honestamente O sea Eh Hogwarts es Grandecito, más o menos Pero es que es tan lineal Que no tiene sentido Eh ¿Cómo veía los logros? Pero se puede terminar el juego Sin hacer todo, tío Es que No voy a hacer todo Yo lo siento O sea, tampoco es Eh No está todo tiempo, la verdad Pero tenía que ponerme ahí A ver a YouTube Para ver los putos desafíos Y es que Me da rabia Porque el Glacius, tío O sea, si no lo consigues El último El último escudo, tío Eh Es que repetir el nivel entero, tío O sea, es un salto Y si fallas Eh Te jodes Eh No me jodas, tío En serio No se puede terminar el juego sin más Aquí hace esto ¿Cómo? No será verdad Ah O sea, el tío ha conseguido todo en 5 horas Y ahora con ellos Has conseguido todo Muy bien Felicidades Sale una cinemática de mierda Del tren Y termina el juego Vale Pues hemos terminado el juego Ya lo siento O sea, me parece una cerdada, la verdad Eh A ver Me parece mejor esto que el 1 Porque en el 1 Como no consigue las cosas Cuando toca, te jodes Hay que repetir el juego entero Y eso es una hijo de puta Si te quieres ser Completionista Aquí lo que hace el puto juego es decirte No Hasta que no consigas todo No puedes terminar Vale Eh Me sudo la polla Me sudo la polla Porque yo no quiero O sea, es que no me apetece ¿Sabes? Yo lo siento O sea, me parece bien que haya coleccionables Los cromos Los desafíos y tal Me parece de puta madre Pero que te obliguen A conseguir todo Para ver los créditos O sea ¿Desde cuándo un 100% de un juego Es el mínimo Para ver los créditos? Lo siento, pero No Así que Pues nada Hemos terminado el juego No me demora la cinemática De dos minutos Me da un poco igual la hora No, pero bastante guapo O sea Me ha Me ha gustado Me ha gustado Eh Rejugarlos La trilogía original Ya os aviso De que este es el final De mis aventuras En Hogwarts Porque Ya es que A partir del 4 Son malísimos Y yo paso Además Son juegos que Incluso aunque puedan estar Más o menos entretenidos Es que No les tengo cariños A estos juegos A ver Tampoco quiero decir que son mediocres Pero no son la gran cosa Pero Uno de los Grandes alicientes Que tengo para jugarlos Es que les tengo mucho cariño Hogwarts Legacy Una Leche Dani Una leche O sea Mira Antes me rejuego otra vez Los tres Antes me rejuego otra vez Los tres Fíjate lo que te digo Y El juego de Quidditch Tío Es que el juego de Quidditch Te lo pasas en una tarde Creo que lo tengo instalado Igual podría jugarlo un poco Para que lo veáis Es que O sea No voy a hacerlo en directo exclusivo Porque Es que es muy cutre Es un juego muy cutre Pero vamos Que Nada Que Que muy contento Hablos rejugado Y eso Que son juegos Que siempre tendrán Un lugar En mi corazoncito Y que les tengo mucho cariño Y que es un juego de Quidditch Gracias.